Pero la mía, la mía es en la de hojo. Sí, pero vamos el otro día por él. Para ponerle... Para ponerle... Déjala que está comiendo, Lili. No, no. ¿Cómo no lo trajo? Yo le dije, Lili. Yo no, porque ya no quiero molestar en el tuyo. Déjala, Lili. No lo molesten. Están comiendo. Ellos piensan que ya son. Libres, ¿verdad? Ay, que muchas se miran. Pero las esperamos. No me quiero, mi chico. Miren cómo la camina. Qué hermosura. No, no. No, no, no. Ya están grabando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Nero se va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.